y vamos a ir Bueno, Pollo ya se va a ir a trabajar, miren, les quiero enseñar como siempre, me queda aquí como blanco, y el otro pues me mira aquí como blanco, ¿qué estoy haciendo mal? Ay, lo estoy haciendo. Este, voy a ir a salir con la banda que les dije ayer, y Pollo pues va a ir a trabajar a lo de hacer yo aquí. Una vez que termine yo de ensayar, voy a ir a poner, aquí está, está peinando. Está peinando. Está peinando. Está peinando. Está peinando. Me costó un triunfo. Bienvenido al mundo de nuevo. Al mundo cruel. ¿Qué mundo cruel? Vámonos. Buenos días. Ahí está mi cuñado. Cristian, Cristian, di hola. De regreso con la family. Tuvo unas largas vacaciones. Está muy triste. Y largo descanso. Ahí están los niños. Tienen hambre. Nos vamos a ir a desayunar birria, pero estamos esperando a mi hermano y mi cuñada y mi sobrina para irnos a desayunar. No dormimos nada. Bueno, yo dormí dos horas de Tijuana aquí. Como fuera. Como cayeron dormidos. Sí, o sea, como pudiera. Qué feo. Pero bueno, ya llegamos. Díganos la caes. Leo, hola. Hola. Julián, hola. Ángel. Tacos. ¿Quién tiene hambre? Tacos. Ok, vámonos a comer. Ya nos vamos. Vamos a comer. Tenemos hambre a desayunar. Ajá. 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 Creo que me pinté la cara demasiado blanca. Más a comer. Miren mi toy. Miren que me compró mi papá. Me compró este para la policía. Pues ya. Porque lo que conのは así es para la policía lo mañana. Uh, hum. ¡Gracias! Que si estoy loco pero es por ti Y no me importa lo que piensen de mí Que si estoy loco pero es por ti Y no me importa lo que piensen de mí Que salgo corriendo, que yo me veo solo Que pego de brincos cuando yo te miro Que salgo corriendo, que yo me veo solo Que pego de brincos cuando yo te miro Que yo soy un loco, que está bien zapado Que está bien chiflado pero muy enamorado Que yo soy un loco, que está bien zafado Que está bien chiflado pero muy enamorado ¿Te gusta Mexicali? ¿Sí? Ángel Leo ¿Te gusta Mexicali? Sí Mami Jimena Hola Dile hola a las amigas Dile hola a las amigas Están viendo, dile hola amigas Es mi sobrina, hija de mi hermano y obviamente mi cuñada santa Vamos a comer birria, estamos en una birrieria Allá está mi hermano José Hola Mi hermano Y un chile Dale 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi hermano, mi prima, Claudia, yo, mi hermano, mi cuñado, mi hermana, mi sobrino allá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya no llores muchachita, no estés pensando en él, eres apenas una niña y empiezas a aprender. ¡Suscríbete al canal! 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 No está Mi cuñada, mi hermano Y la Jimena Estábamos tratando de ver un video Del ultrasonido de mi hermano y mi cuñada Pero no agarró Así que mañana vamos a intentar de nuez Buenas noches Dile buenas noches a las amigas Y buenas noches Jimena Para que salga de nosotros Y buenas noches Buenas noches Leo, dile a las amigas dónde estamos Estamos aquí en Mexicali ¿Qué más? Un tío José ¿Y quién más? No sé ¿Y quién más? Tía Sandra Tía Sandra también ¿Y la Jimena? ¿Y tu prima? ¿Y tu prima? Amigas, buenas noches Ya estamos aquí Nomás mis hijos y yo En el cuarto ¿Qué más amigas? ¿Me duele a mi pie? Le duele su pie a mi bebé Amigas Le duele mucho su pie A mi bebito Miren Ahorita se lo voy a asobar Ahorita se lo voy a asobar Ahorita se lo voy a asobar Aparte que yo creo Que está así también Porque extraña a su papá Ahorita le va a llamar su papá Así que pues buenas noches Amigas Ya nos vamos a dormir Mañana es otro día Vamos a ir al cine Vamos a hacer diferentes cosas Así que ya Y yo ¿Te vuelen los pies, eh? ¿Huh? ¿Te vuelen los pies? I'm going to put on my spade I could yell this out Llegan buenas noches Buenas noches, amigos Buenas noches, Leo Y amigos No, 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 no ¿Estás llorando? Buenas noches, pues, amigas Hasta mañana Bye Stop, Leo Stop 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 Leo Leo Leo, please No Por favor No Y te doy algo Ah, bueno Entonces se lo voy a dar a Julián Say cheese Oh, no No ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal